Mirando al cielo, me puse a recordar Todo lo hermoso que viví, jamás podí olvidar Aquí acostado, pensando en ti nomás No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal Veo tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, qué bonito, solo recuerdo si ya Con un solo verte, me puedo conformar Y con saber que está muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, fue a tu lado Nunca más por sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero Pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo No creo volverme a enamorar, no creo Oye, me parecías roletonero Bien y hacemos, yo canto todo enero Bueno, pienso que te agradezco muchísimo que hayas elegido el regional mexicano Porque es de mi país y me encanta que te guste interpretarlo Incluso yo canto, me gusta cantar cualquier género Requetón, ranchera, bachata Pero me gusta más la música mexicana Ay amor, te amo Igual, igual Oye, me platica que Te ha movido la música desde antes En algún momento lo has hecho con tus amigos O lo has hecho de forma profesional ¿Cómo has ido? Bueno, incluso cuando yo estaba en mi país en Honduras Desde pequeño Siempre anhelaba con ser un artista profesional Pero con mis amigos siempre los poníamos a tocar, a hacer pistas Cuando existía el cassette, a grabar Ajá ¿Vives de eso? Me pregunta No, yo no vivo de eso Yo solo a veces los fines de semana salgo con mis amigos a los carreras Yo solo a viviendo Un poco de agricultural No, yo no vivo de eso